Toda la parte inicial, hasta incluso pasando el primer puesto de hidratación van a ser lo mismo para las tres distancias. Hay barro, hay agua. Recién al final de un camino recto, como de dos kilómetros, ahí es donde se dividen. Estamos en Campana, Provincia de Buenos Aires, y te voy a mostrar la mejor vista de lo que va a ser la largada de esta Econtrail Challenge. La largada durísima, bastante gente, una bajada espectacular. Íbamos pasando para un lado, para el otro. La verdad que estuvo impecable. Buenos días, bienvenidos a todos, corredores y corredoras. Hay un barco, mirá. Que sepan que la entrega de kit funciona en el barco. Hoy la rompemos, hoy la rompemos, vamos, vamos, vamos. Un excelente recorrido, como siempre nos tienen acostumbrados a ponerle todo hoy. Ojo en este sendero y acá en el ida y vuelta hay que reforzar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La característica de la carrera es una carrera dinámica. Es una carrera de piso blando, mucho sendero, pasto. Tal vez nos toca un poquito de barro y tal vez nos toca algún charco pasar. Pero hoy no hay excusas. El clima está divino, 15 grados, nublado, así que a romperla. Una carrera corta, pero bueno, le vamos a poner todas las ganas. Para eso entrenamos. Estamos haciendo la previa con desayuno primero. Nos dieron que hay mucho barro y esperemos que nos vaya bien en la carrera. Me encanta la organización, me encantó la idea del barquito, me encanta la laguna, todo el puente cruzar. Genial la experiencia, me encanta. Peleamos bien, doblamos, vimos ese charquito de agua. ¡No! ¡Mirá! Fue duro, fue duro porque el agua estaba muy fría, eh. ¡Vamos! 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 Porque vos venís de un tramo muy largo que venís con bastante calor, viste. Venís con buena temperatura y de repente plus al chanjón. ¡Vamos! ¡Ah! 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 Amigo! Ay, seme... Se me parecen sus zapatillas. El golpe de frío... lo matan... ¡Vamos! Para la izquierda, vamos! Todas las piernas entumecidas. Realmente fue duro. Llegué al oasis. Hay de todo ahí comista. Pasas de uva, galletitas, membrillo, banana. Recuperando energía que venimos bastante cansaditos. Nos metimos en el barro en un momento. Nos enfriamos hasta acá. Vengo de Necochea. 600 kilómetros para venir a correr acá y contraer campanas. ¡Vámonos! 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 Gracias por haber sido parte de esta tercera etapa del Circuito Contra el Challenge. Nos vemos en Chascomús. A seguir disfrutando que la vida es mucho más linda en zapatillas. ¡Chau, chau, chau! ¡Vámonos! ¡Vámono! ... ¡Suscríbete al canal!